que tal chicos como están sean ustedes bienvenidos al quinto gameplay chicos de super mario 64 actualmente llevo 42 estrellas chicos así como vamos ahora sigue el nivel número 8 llama tierra arena moviliza pues bien pues vamos a comenzar chicos voy a presionar f7 para restablecer cv-state anterior listo pues aquí fue donde nos quedamos pues entonces vamos a comenzar bien la primera estrella nos dicen talones de gran ave y así la puedo hacer chicos porque hay un caparazón y hay una como se llama una gorra chicos entonces se la puedo hacer bien la voy a hacer la voy a hacer un caparazón porque casi no he hecho nada con los caparazones así es que hacemos un caparazón pues bien a ver mario hay mario aquí chicos aquí voy a sacar a la maquina Y bien, pues vamos a capturarla así chicos Ahí está, ya quedó Genial Pues ya está chicos, ya está la primera estrella Pasemos a la que le sigue Esta dice brillo encima de pirámide La puedo hacer, si chicos, si la puedo hacer Pues vamos entonces a comenzar, un, dos, tres Ahí está, la voy a hacer también chicos, con la Con el caparazón Si es brillo encima de pirámide chicos Es esta que está aquí arriba Ah, Mario, ve, botón ve Ay, lo bueno que Mario se resbaló por aquí porque si hubiera resbalado Ah no, pero necesito hacerla con Con algo Pues entonces Dado que no pude hacerla con el caparazón Voy a ir por La gorra chicos Bien, la gorra, como quiera aquí Ya está la gorra y ahí se va a quedar Muy bien Pues vamos Para acá Vamos para acá Ahí, la gorra Estaba luego, luego Yo justo por allá chicos Eso, Mer, ya quedó Vir, 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 vir Genial Bien, de allí chicos Uy, uy, me da que no puedo hacer la tercera No, no puedo hacer la tercera chicos Porque Esa está dentro de la pirámide Luego de ahí Es la La cuarta tampoco la puedo hacer Porque está dentro de la pirámide Ni la sexta Entonces lo único que voy a poder hacer Son las rojas chicos Si Solo las rojas Pues bien Vamos entonces a comenzar Un, dos, tres Ahí Vamos a irnos volando chicos Una Espera que me voy a Una, dos, tres Muy bien Vamos a irnos volando chicos Hasta la primera Hasta la primera Hasta la primera Hasta la segunda Y pulsemos el botón Z Muy bien Una, dos, tres Ahora chicos Vamos a hacer aquella Que está de aquí en la frente Una, dos, tres Vamos a irnos a la tercera El o aquí La cuarta Que parece esta El o ahí La quinta Una, dos, tres Ahí está La sexta Muy bien La sexta Necesito chicos Necesito volar Necesito volar Necesito obtener La guarda voladora Para ir Ahí Madre No me gusta Necesito el paracacho Pero allá Miren Se encuentra La octava Digo la séptima Una, dos, tres Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Vámonos Pues bien Pues bien chicos Ahí está Y la estrella Se encuentra ahí arriba Muy bien Ahí está Pues entonces Atrapémosla Y ya quedó chicos Listo Y ya quedó chicos Y ya quedó chicos Listo Pues bien Así es como quedamos Ya llevo 45 Pues no puedo hacer más nada Ahí chicos Entonces Pues Vamos a la cama Bien Una, dos, tres Bien Pues vamos a A presentarnos aquí Listo Y Vamos a entrar Chicos Bien La primera estrella Es la del submarino Wauza ¿Verdad? Bien Si del submarino Wauza Se trata Pues Podemos Entonces Ah ya Ojalá que Ojalá que No se laague Se laague a poquito Chicos Bien Los que ya Les saben Mucho Al juego Chicos Desde aquí Desde la primera Vez Ya se hacen Las otras Estrellas Las rojas Ajá Bien Vámonos Con esta Porque creo Que esta es La más Duradera Muy bien Mario Esa cosa Tiene muchos Polígonos Yo creo Y por eso Ralentíce El juego Chicos Pues bien Ahí está Transforma De esta estrella Y listo Chicos Virrigol Bien Chicos Pues ya quedó Genial Pasemos Entonces A la siguiente Al siguiente Nivel Chicos Que es Justamente Este Muy bien Pues vamos A comenzar Chicos Bien Voy a atrapar Solo 16 Así es Chicos Esta plataforma Según que Se espera Y Me debo pasarlo El juego Sin presionar El botón Ah Hoy tienes que Esperarte Días Chicos Saben que Chicos Hay Mario Pero Pero Para arriba Para arriba Para arriba Toma Mario Pues eso No fue Era lo más Óptimo Ni era Lo real Pero Pues ya Ni modo Madre A ver Mario Respira Primero Bien Entonces Ahí está Chicos Creo que Aquí Uno puede Andar Creo que Si no A ver Voy desde Aquí Y Tras Mejoro Chicos Así Miren Muy bien Pues bien Entonces Vamos Pues vamos Para allá Chicos Bueno Lo bueno Que Venía Esa Cosa Para arriba Adelante Bien Chicos Voy a hacer Un triple Sanz Hacia allá Una Dos Tres La Z No me A ver Es que Si Chicos Necesito Eliminar Esa Cosa Muy Bien No No Lo siento Mal Pero Así Ya Lo siento Bueno I am So Bien Aquí Dónde Va Para hacer La moneda No Hacieron Aquí No Tiri 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 Bien Vamos Por aquí Chicos Hay Mario Espera un poquito Que me desvías A una moneda Solo Mario Ah Esta bomba Me ocupa Chicos Ah Caray No genero Moneda O que No sé Normalmente Generan Moneda No Aquí Yo te dei Mario Donde No hay Moneda Sama Ya lo Vi Alcachicos Si puedo Cruzar Con más Yo Seguridad Ay Mario 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 Que ascienda Puedes bajar Puedes bajar con cariño Que bajar Así Bien Pues ahorita Pues hay que subir Allí Arriba Chicos Uno Dos Tres Pues bien Pues entonces Capturemos Esta estrella Y ya Quedó Vivo 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 Pues bien Muy bien Pues ahí está chicos Muy bien Pues vamos a comenzar Vamos a iniciar A este bonzer Debemos derrotar Debemos vencer Un, dos, tres Hacia allá lo lanzaremos Y le ganaremos Ahí no está chicos Ahí está Sentido está Pues bien Pues ahorita Se no hace bien Puedo Chicos Aunque en su tiempo Pues no chicos Pues bien Atrapamos entonces Esto de aquí Virgo Genial chicos Genial 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 Pasemos entonces A la siguiente estrella Cofres en la corriente Esa creo que no la voy a poder hacer chicos No Porque No la traparía Con gorras Puedo Entonces hacer Las rojas De paso Ogramos La siente Este lugar Y ya No 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 Pues aquí vamos. Vamos, cambio hacia ocho, 26, y aquí te lo llevo, voy a llevar 42 lags. Ahí ya está, si chicos deben de ser 42, bien lo bueno que con la ausencia del submarino ya puede uno ir más tranquilo chicos, si el submarino no está ahí ya puede uno ir más tranquilo. Más relajado, bien, esto es 49, pues vamos a comenzar capturando todas las maneras que haya por aquí chicos. Más relajado, bien, ahí ya está la segunda, la tercera, y solo ahí la cuarta chicos. Más relajado, bien, muy bien. Más relajado, bien, muy bien. Pues bien, ahí está, llevo 87, 87 más todas las caldas allí, van a ser, también van a ser muchas chicas, van, ya llevo 5, voy a llegar a 95 va, genial, vamos ya, ahí está, a ver Mario, pisa ese switch, por favor pisa este switch Mario, si, Mario me gustaría que, ay, por qué la cámara se mueve así chicos, pues vamos a esperar, esperar, a que llegue acá, esa cosa amarilla, vamos a esperar, vamos a esperar, a que llegue acá, bien, ahí está chicos, pues bien, 95 llevo chicos, lo cual es muy bueno, pues bien, voy a irme con la gorra metálica chicos, con la gorra metálica voy a hacer una y con la, muy bien, pues vamos entonces acá chicos, y es que acá, se encuentra en la 5 que nos rompan ya, ahí está chicos, y así con la gorra metálica chicos, podré hacer esto, miren, y ya con la otra gorra metálica chicos, con la otra, con la azul, no sé si alcanza con la mental de bachilleros, pero esta me da más tiempo, es que, con esta mejor chicos, a caray, miren la cámara chicos, se mueve sola, así es, y luego, pues bien chicos, pues ya quedó, pues bien, vamos entonces a lo que sigue, que sería, cofre, la cuarta chicos, si la puedo hacer, creo que solamente voy a poder hacer la cuarta y la sexta chicos, nada más, entonces eso es lo que haremos, muy bien, pues vamos entonces a hacer la cuarta, muy bien, muy bien, aquí chicos, a ver Mario, abandonad Mario, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, y 5, pues bien, debo de atraparla con una gorra, chicos, no vamos a probar con la metálica, pues bien, pues vamos entonces, para allá chicos, frente a mi está, pues bien, capturémosla entonces, y ya quedó chicos, y ya, finalmente, para concluir, voy a hacer otro par de estrellas chicos, voy a hacer la sexta, la sexta si la puedo hacer, la voy a hacer con la gorra de gran estro, de ese modo chicos, de las cuatro estrellas que hay en este nivel, dos hice con la metálica, y dos hice con la gorra de invisibilidad, mmm, bien, la de la cien, la hice con la metálica, la de las rojas, la hice con invisibilidad, la de los anillos, la hice con la metálica, y la de la jaula, la hice con invisibilidad, pues bien, mmm, oye, me faltó una, ¿verdad? me faltó, ah, la del bowser, el saludo a hacer, no salió con que la hice, chicos, no me acuerdo, ahí está, no sé chicos, con que hice la del bowser, no me acuerdo chicos, no, no me acuerdo, bien, pues entonces, la capturamos, aquí está, Virgo, bien, pues ya quedó chicos, pues vamos entonces, finalmente, voy a capturar el conejo chicos, el MIPS que se encuentra, por acá, ¿dónde está el MIPS? había un MIPS, pero ¿dónde está? ahí está el MIPS, vamos a capturarlo chicos, ah, claro, ahí está, lo he capturado, que conejito, jeje, pues ya quedó chicos, pues entonces, capturémoslo, y listo, Virgo, pues bien chicos, lo voy a meter aquí, a este nivel, y me voy a quedar afuera, así es, aquí lo voy a dejar chicos, bien, pues vamos a guardar, en este lugar, listo, pues sería todo por el video del día de hoy chicos, nos vemos en el próximo, les deseo que tengan un muy buen día, nos vemos chicos, bye, bye, Adiós.